Música Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, yo también muy bien. Vamos con otro vídeo de astrología dedicado a esta famosa conjunción Marte-Venus de la que están hablando yo creo que todos los astrólogos y vamos a aclarar unas cuestiones que yo creo que son súper, súper, súper importantes. Vamos a ver, es cierto que tenemos una conjunción Marte-Venus en el cielo pero no es solamente una conjunción sino que es un eclipse planetario Marte-Venus. Como supongo que ya sabéis o por lo menos algunos de vosotros sabéis la astrología convencional le da mucha importancia a los eclipses de Sol y de Luna y los eclipses de Sol y de Luna se forman, bueno pues los de Sol dependen de si los planetas están alineados tanto en su longitud como en su latitud. ¿De acuerdo? Cuando el Sol y la Luna están conjuntos y paralelos están conjuntos en longitudes y paralelos en eclinaciones tenemos un eclipse de Sol cuando el Sol y la Luna están opuestos en longitudes y contrapalelos en declinaciones tenemos un eclipse de Luna. Entonces, es cierto que la astrología convencional le da mucha importancia a los eclipses a ver, es que los eclipses se forman así pero cualquiera, todos los planetas pueden formar eclipses porque todos los planetas se pueden, digamos, alinear en las dos dimensiones en longitudes y en declinaciones. Entonces, cuando los planetas están conjuntos en longitudes y paralelos en declinaciones eso se llama un eclipse planetario, que es lo que tenemos ahora que sucede con Marte y con Venus, que es de 6 a 7 veces más poderoso que si fuera una conjunción normal o un paralelo normal. ¿De acuerdo? O también cuando los dos aspectos a lo mejor están, yo que sé, en un quincucio en longitudes y contra paralelos en declinaciones, eso no es un eclipse digamos que se llamaría algo que es bidimensional, que es un aspecto que se forma bidimensionalmente en las dos dimensiones y también es más poderoso. Entonces, tenemos este eclipse planetario, no es una conjunción, es un eclipse planetario Marte-Venus y además ya ha terminado, porque fue desde el 9 de mayo hasta el 12 o sea, uy, desde el 9 de mayo, pero desde el 9 de julio, fue desde el 9 de julio hasta el 12 de julio y hoy estamos a 13 y esto ya ha terminado. ¿Por qué? Porque como veis aquí en el gráfico, Venus iba acercando a Marte, iba acercando a Marte, iba acercando a Marte y hoy, bueno, yo tengo aquí la hora de Estados Unidos, pero bueno, da lo mismo, ¿vale? Hoy que es 13, ya Venus ha traspasado el grado de Marte, así que este eclipse ya si ponemos aquí aplicando, bueno, se sigue formando la conjunción, pero los efectos digamos más fuertes de la conjunción del eclipse planetario, de lo que queráis, eso ya ha terminado, ¿vale? Terminó ayer, se siente, pero así es, ¿vale? La máxima influencia de este eclipse planetario fue del 9 al 12 de julio. Bueno, dicho esto, vamos a aclarar otras cuestiones sobre Marte-Venus, ¿vale? Porque veo a no pocos astrólogos hablar de, incluso de almas gemelas de Marte, de Venus, bueno, 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 unas cosas alucinantes. Os voy a explicar muy bien el simbolismo de estos dos planetas, ¿vale? Marte es el yang, es la energía sexual masculina, y Venus es el yin, la energía sexual femenina, ¿vale? Entonces son el yin y el yang, o el yang y el yin, pero aparte los dos planetas, pues digamos que son representativos de muchas más cosas, ¿de acuerdo? Marte es un planeta sexual y digamos que rige todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los músculos, la actividad, la energía, la iniciativa, porque también es el impulso sexual, ¿vale? En cuanto a lo sexual en el hombre es, representa especialmente en los hombres el impulso sexual, y ya sabéis que es un planeta que también está asociado pues a la guerra, a las armas, a la ira, a la agresividad, a la violencia, es el temperamento también de una persona, es como una persona, la iniciativa que tiene una persona en la vida, o como una persona toma acción en la vida, guerrea o pelea o compite, por así decirlo, en la vida, porque también es la competitividad, ¿de acuerdo? Entonces digamos que es una persona, Marte es como una persona en acción, por así decirlo. Y, como digo, rige el impulso sexual masculino, el impulso sexual en los hombres. Venus es un planeta yin y es un planeta femenino, es el planeta sexual femenino y es un planeta también de romance, ¿vale? Venus representa la atracción de todo tipo, pero también tiene un componente de enamoramiento, de deseo, de apego y de necesidades emocionales, ¿vale? Venus gobierna la intimidad, la energía sexual y el deseo sexual en la mujer, bueno, y también muchas otras cosas como la belleza, la moda, las asociaciones, ¿vale? La coordinación o la combinación de diferentes cosas, también es el compañerismo, también tiene que ver con la amistad, con el estar juntos, con unirse, cooperar, Venus es como fusionarse, también, ¿vale? Con la armonía, con los gustos, con el encanto, con la buena suerte, cosas que son... Es un planeta benéfico, entonces cosas que son beneficiosas y útiles, ¿vale? Venus también es un planeta como muy positivo, nos puede dar también como... Tiene ahí su punto como de victoria, ¿vale? De victoria y de triunfo, y rige cosas pues como... También es un planeta de dinero, ¿vale? Porque es como el dinero ventas o como flujo de efectivo y cosas así, ¿vale? Pero bueno, para el caso que nos ocupa y de lo que está todo el mundo hablando, de Marte y Venus, tenemos que entre un hombre y una mujer es el Yang, que es el hombre, y el Yin, que es la mujer, pero esto nos habla de deseo y de atracción sexual, ¿de acuerdo? De deseo y de atracción sexual, o digamos de como los opuestos complementarios, pero en un sentido de deseo y de atracción sexual, no en un sentido de necesidad emocional a largo plazo, que eso es lo que viene siendo el amor, ¿vale? Lo que pasa es que Marte y Venus, si es cierto que crea un nivel muy alto de necesidad y de atracción sexual, es yo creo que el aspecto que se puede formar entre hombres y mujeres más químico, para mí cuando tienes química con alguien es cuando ese alguien tiene el poder de cambiar, de alterar la química de tu cuerpo, esto es muy adictivo, es muy embriagador, se siente ese electromagnetismo, digamos, o esa química directamente en el cuerpo, y nos puede también un poquito como nublar un poquito la vista, porque es muy adictivo y es muy embriagador, es muy positivo, pero es un poco pues eso, embriagante, o tiene ahí un poco como su punto, como os digo yo, como de drogaina, ¿no? De quiero más, quiero más, ¿vale? Y funciona especialmente bien, porque al revés no funciona tan bien, cuando el hombre aporta al Marte y la mujer aporta al Venus, ¿vale? Cuando es al revés, que es la mujer Marte y el hombre Venus, el aspecto sigue estando ahí, sigue funcionando, pero no funciona tan bien. Entonces, esto es muy fácil, cuando tenemos esto con alguien es muy fácil confundirlo con el amor, pero no es amor, ¿vale? No es amor. Bueno, entonces, la máxima influencia de este eclipse la hemos tenido desde el 9 al 12 de julio, ¿de acuerdo? Porque hoy ya es 13, Venus ya no está aplicando, porque ha pasado el grado de Marte, y ya no está aplicando, es así de... Bueno, estos son ya unas cosas de astrología, que ya os explicaré en otro vídeo, si es otro día, porque es un poquito como más complejo, y depende de la velocidad de los planetas, de cuál es más rápido, cuál es más lento, etc. Y de, bueno, hay unas reglas básicas que se tienen que seguir, pero bueno, os quedáis con la cosa de que la máxima influencia de este eclipse planetario ha sido entre el 9 y el 12 de julio, y tenemos que tener en cuenta, no solamente, pues, ese eclipse planetario Marte-Venus, sino que la astrología tiene que responder al modelo global, volvemos a lo mismo, ¿vale? Si los planetas se mueven en su longitud, por así decirlo, en su horizontal, y se mueven en su latitud o en su vertical, pues el modelo astrológico tendrá que responder al modelo físico real de los planetas, ¿vale? No puede responder solamente al 50%, o si responde al 50%, o solo mira al 50%, pues va a ser un modelo muy parcial, ¿vale? Un modelo muy parcial y que lógicamente no funciona. Entonces, esta conjunción Marte-Venus, para que os hagáis una idea, las personas que tienen un Marte-Venus natal pueden ser personas que persiguen Marte, ¿vale? Que toman la iniciativa, que persiguen, que luchan por aquello que quieren, Venus, ¿vale? Son personas que desean algo, Venus, y quieren algo, y van, y van, y van, y van, y van, como locos a por algo, ¿vale? Esto lo tenía Hitler, por ejemplo, ¿vale? O sea, que ya nos podemos poner aquí a hablar de mil personajes que puedan tener esto, pero básicamente es esto, ¿no? Y también es un aspecto súper sexual, ¿vale? Le da a estas personas una energía sexual, digamos, muy marcada, muy fuerte, y tiene mucha influencia, ¿vale? Entonces, esto ha estado afectado, este perseguir o luchar o ir a por lo que queremos, o esta química embriagadora en el amor, o cualquier significado que le podáis dar a Marte y a Venus, que ya os he dicho las cosas que rigen. Entonces, es cuestión de ir haciendo asociaciones entre los dos planetas y tendremos un montón de posibilidades. Esto hay que ver por qué más ha estado afectado en los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que en longitudes Marte y Venus han estado opuestos al punto medio Saturno-Júpiter. El punto medio Saturno-Júpiter es un midpoint nuclear, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es un punto medio nuclear, puede funcionar de forma similar a un choque Saturno-Júpiter, y digamos que puede cautivar a otros planetas, tiene el poder, porque es un punto Saturnino, y siempre Saturno tiene el poder de cautivar, ¿vale? De hacer prisioneros a otros planetas, pero sobre todo lo que nos va a dar lugar es a malentendidos, ¿vale? A malentendidos, digamos, en la percepción que realmente no se resuelven nunca, porque aporta un montón de confusión, y este tipo de confusión como que no se resuelve nunca, y siempre crea como desconfianza, ¿vale? Es como, ahí puede haber como una desconfianza realmente en esa conexión, sea como sea que la interpretemos de Marte-Venus, ¿vale? Y esa desconfianza, por así decirlo, vendría a ser bastante, bastante duradera, y también nos podría indicar que realmente hay unas diferencias que son irreconciliables con el tiempo, que no se van a resolver nunca, ¿vale? Y sí que es un punto, bueno, pues que en ese sentido nos puede hacer tener mal juicio, nos puede hacer estar confuso, nos puede crear confusión, estrés, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? También está tocado, es que es un poco como, un poco esto ambiguo, siempre en la astrología nunca hay nada así, claro, al 100%, siempre hay cosas contradictorias, la vida es muy compleja, nosotros somos muy complejos, y nuestras relaciones son muy complejas, ¿vale? Porque también está tocado por un punto muy positivo, que es Júpiter-Quirón, que además está aspectado al Sol, y además está aspectado a Neptuno, y entonces, buf, es que esto, yo qué sé, podríamos estar hablando de ideas, ahora es un buen momento para las personas que son muy creativas, o que pueden tener, voy a ver si, voy a ampliar un poquito aquí a cuatro graditos, a ver lo que tenemos por aquí, No, bueno, Palas, Palas ya no forma parte de la ecuación, lo formó, lo formó antes, bueno, total, Sol Neptuno, que digo que es un momento muy creativo, es un momento muy, especialmente puede ser un momento muy bueno para las personas que tienen ideas creativas, ¿vale? Puede haber unas ideas creativas que son, la gente así que es creativa, porque Neptuno rige todo lo que tiene que ver con la creatividad, puede ser un momento muy bueno, pero, cuidado, ¿vale? Cuidado, porque yo creo que eso puede estar como muy bien, también, a ver, Neptuno es un planeta de romance, Neptuno también es un planeta que, digamos, combinado con Marte y con Venus, podría crear como ese deseo, o esa atracción, o esa asociación duradera, darle durabilidad, darle durabilidad, pero le puede dar durabilidad, y también le puede dar la confusión, ¿vale? Por ese punto, ese midpoint nuclear que tenemos, y luego además tenemos a Urano, en declinaciones, que se une a la fiesta, Urano también es súper cambiante, y Urano está paralelo a Marte y Venus, entonces, por ejemplo, en una relación de pareja, un Urano-Marte es, una aventura, bastante fugaz, y bastante pasajera, y bastante sin amor, ¿vale? Y un Urano-Venus, puede tener ahí un puntito más de romance, pero también es pasajero, porque Urano no quiere, Urano, pues se siente atraído, y se emociona con algo, y tiene una aventura, pero después, pues le entran rápidamente ganas, de irse a buscar otra aventura diferente, entonces, básicamente esto es todo lo que tenemos aquí, mezclado en el cielo, ¿veis el mogollón? Y por si fuera poco, y por si fuera poco, cuidadito, porque, bueno, ya no está aplicando, pero hemos tenido aquí a Lilith, Lilith y, Lilith y Quirón, que Lilith es un poquito demoníaca, ¿vale? Aspectaron hace poco a Venus, a principios de julio, y estaban conjuntos, entonces, a ver, ¿cómo resuena a vosotros todo esto? Me lo podéis poner abajo en los comentarios, o si os ha quedado cualquier duda, a lo que voy, es que si el modelo es bidimensional, pues, las, el método también debería de ser bidimensional, y la interpretación también debería de ser bidimensional, porque el tema que pasa con la astrología convencional, es que no responde al modelo real de los planetas en el cielo, ¿vale? Porque solo mira, pues, las longitudes, pero es que los planetas también se mueven arriba y abajo, y si eso es tan importante como, por ejemplo, los eclipses, que siempre están, eclipses para arriba, eclipses para abajo, pues, también es importante con el resto de planetas, así que mis queridos magis, esto es lo que hay, pero esto, ya pasó, vale, o sea, la influencia más fuerte de esto, ya pasó, no quiero que se alargue mucho el vídeo, así que si es otro vídeo, hallaré otro vídeo con el clima astrológico, y lo que sea, más adelante, pero simplemente, para aclarar este punto, que igualmente, podéis seguir mirando al cielo, seguramente veáis en el cielo, estas noches, podéis ver a Marte, podéis ver a Venus, podéis ver a la luna, vale, Venus es muy brillantito, Marte es un punto, le podéis ver como alguna tonalidad roja, seguramente, yo creo que a lo mejor, yo saldré, yo no lo he mirado, vale, pero creo que saldré esta noche a mirarlo, no sé si con una cámara de fotos, así que tenga un poquito de zoom, podéis ahí intentar localizarlos, bueno, mis queridos magis, hasta aquí, esta explicación de Marte y Venus, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, os suscribís al canal, los que no estéis suscritos, y me dais un me gustita, y me dejáis un comentario, para apoyar este canal, para que siga creciendo, y siga llegando a más gente, un beso para todos, hasta luego.